Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. El Evangelio cuando habla de este pasaje tan bonito, en el que estaban ahí los discípulos en la barca, y dice el Evangelio, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ese inmediatamente es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuántas veces a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, vamos dejando las cosas del Señor? Yo sé que el Señor me pide esto, pero... Yo sé que tendría que hacer esto, pero... Yo sé que me convendría esto, pero... Vamos dándole largas al Señor, vamos dándole largas. Y cuando queremos hacerlo, ya se nos han quitado las ganas, se nos han quitado la fuerza. Ya no tenemos la luz que teníamos. Cuando el Señor te da una luz, te da una gracia, en un discernimiento, cualquier cosa, es porque quiere que actúes. Por eso el Señor les llama, les dice, ven y sígueme. ¿Por qué? Dice, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Dios da una llamada, Dios te da una palabra al corazón, no para que te la guardes y te quedes ahí tú, fíjate qué bonito lo que me ha dicho Dios, sino para que actúes. Porque cuando yo actúo, las obras, en las obras, es donde se ven los frutos. La oración es para la vida, la oración no es para quedarme yo ahí en las nubes, la oración se hace vida, la oración es para las obras, todo lo que yo hago es para algo. Por eso no dejes ahí acumulado en la memoria o en tu cuaderno espiritual o en una anécdota, las cosas que el Señor te va pidiendo, sino igual que los discípulos, inmediatamente deja las redes y síguele. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. ¡Gracias!